La más bonita que la quiero compartir con ustedes esta noche, con mucho amor. La más bonita que la quiero compartir con ustedes esta noche, con mucho amor. La más bonita que la quiero compartir con ustedes esta noche, con mucho amor. La más bonita que la quiero compartir con ustedes esta noche, con mucho amor. La más bonita que la quiero compartir con ustedes esta noche, con mucho amor.